Desde las ruinas de Tenochtitlan, la capital azteca caída en poder de los españoles el 13 de agosto de 1521, hombres vestidos de hierro, como los vencedores de los Tenochtitlan, empezaron a llegar hasta las tierras del señorío Tarasco. Las dos o tres primeras impulsiones no tuvieron mayor importancia. La primera importante fue la de Cristóbal de Olid, formada por 200 infantes y 70 jinetes forrados de fierro y por miles de indios portadores de ruedas, flechas y macanas. Olid traspasó la linde de Michoacán en julio de 1522, al tercer año de la pestilencia de viruelas que mató al Casonci Suangua, a poco de haberse visto dos grandes cometas en el cielo que auguraban grandes trastornos en el mundo apenas recibida la noticia. Hola compañeros de Michoacán, estamos hablando de que hace 498 años que llegaron los españoles ahí con ustedes, a donde hoy viven ustedes, resulta que llegaron tras de una epidemia, tercer año después de la epidemia, lo cual quiere decir que hace 500 años, en la primera epidemia que los españoles desafortunadamente transmitieron como guerra bacteriológica, ya se podría decir, a todas las naciones indígenas que había entonces en lo que había en nuestro país, pues acabaron con la vida de muchos. Bernal Díaz del Castillo dice que asolaron casi la mitad de lo que fue la Nueva España, que la mitad de la población indígena falleció en esa época. Hoy a 500 años de distancia y establecidos en una circunstancia muy parecida, pero ya con mucha información a la mano, pues ustedes están conmemorando cuatro años de la constitución o de la conformación de su asociación de cronistas por el Estado de Michoacán. Y a mí me da gusto, a nombre de mis compañeros de acá de Colima, saludarlos y desearles que tengan éxito en todas sus funciones y sobre todo, que sigan trabajando de manera colectiva. Porque no es posible, eso creo que lo tenemos comprobado todos, no es posible que ninguna persona, ningún historiador, ningún cronista, por más inteligente que sea, pueda él solo tener una visión completa y después escribirla acerca de todo cuanto ocurre en un Estado, sobre todo si es tan grande como el de Michoacán. A nombre pues de mis compañeros de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, les mandamos un abrazo muy solidario en esta triste pandemia que nos tienen cerrados a todos, deseándoles que gocen de cabal salud, ustedes y sus familias, y que sigan trabajando por bien de sus pueblos, de sus ciudades, de su Estado y de nuestro país. Un saludo fraternal y ojalá que pronto podamos vernos. Gracias. Gracias.